Yo tengo una novia linda Que me dicen que está fea Sus ojos que maradilla Parece la vialactea Su nariz un poco grande Parece ametralladora Y cuando la boca ella abre Parece una estiradora Y así la quiero aunque esté fea Sin ella muero aunque no lo creo Aunque no lo creo Sin ella muero aunque no lo creo Sin ella muero Su pierna me tiene loco Su modo de caminar Porque ella se mueve un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y empieza a sonreír Pero aunque nadie lo quiera Con ella yo estoy feliz Y así la quiero aunque esté fea Sin ella muero aunque no lo creo Sin ella muero y aunque esté fea La quiero así Sus piernas me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se mueve un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y empieza a sonreír Pero aunque nadie lo quiera Con ella yo estoy feliz Y así la quiero aunque esté fea Sin ella muero Aunque no lo creo Aunque no lo creo Sin ella muero Yo que esté fea La quiero así ¡Suscríbete! 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 Gracias.